Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con el popular y conocido, nunca bien ponderado, InnoAndres. Hola, ¿cómo están? En presentación. A mí ya me conocen, ¿no? Felipe Rizcán. Pero bueno, hoy les vamos a hablar de un teléfono, el P20 Pro. ¿Dos teléfonos? Dos teléfonos, el S9 Plus. Y tres teléfonos, el Xperia XZ2. Ok, muy interesante, señor Andrés, pero ¿por qué quiere empezar? No sé, a ver, o sea, tenemos tres topes de gama acá, tres flagships de algunas de las mejores marcas. Tres titanes. Tres titanes de Android, acá están. Hablemos de qué hablamos. Yo quiero hablar del diseño. Empecemos con el diseño, bien, me parece bien el diseño. Es una competencia difícil, ¿no? Ajá. Porque por un lado tenemos una pantalla Infinity Display, hermosísima, mírenla ustedes, casi sin bordes, no hay notch, pero es curva, ¿sí? En este caso Samsung decidió mover el lector de huella a un sitio donde no interfiera tanto con la cámara. Como en el S8. Exactamente, en su antecesor. Y acá tenemos no una ni dos, sino tres cámaras. Además, miren el diseño. En el P20. Tan espectacular. Ok. El P20, ¿sí? En este caso sí hay notch. Es algo que ha sido muy criticado, pero en particular a mí me ha gustado. Creo que realmente funciona muy bien el notch. O sea, la resolución de las cámaras frontales es increíble. Y pues para los que no les gusta tanto esta parte, se puede bajar la sección negra para que quede como los otros teléfonos. Pero a mí personalmente no me disgusta. No, a mí tampoco. O sea, es algo que se ha impuesto y chévere que aproveche todo el espacio de pantalla. Sí. Está bien. Y en la mayoría de aplicaciones funciona muy bien. Sí. Solamente, pues de vez en cuando me pasa que en Instagram el brillo queda ahí como en el borde, pero pues yo ya sé, entonces lo bajo y listo. Ok. Ok. Otra cosa es el lector de huellas está bien ubicado, es pequeño, ¿sí? Y hace uso de la distribución de la pantalla de una manera bastante creativa útil. Ahora va Andrés con sus bordes. Perdón, con el Xperia. Ajá, ajá. El Xperia XZ2. Un Xperia que no parece un Xperia. No, está bien bonito. Sí, ok. Bueno, primero como notan, no hay tantos bordes y de hecho pues lateralmente no hay. Y no tiene los biseles que tenía y tanto le criticaban a los tradicionales. Eso ha hecho que la marca tome ciertos compromisos. Primer Sony con el aviso abajo, en la marca abajo. Sí, sí, sí. Diseño curvo, no es el típico monolito que antes veíamos en Sony. Un diseño curvo muy bonito, acabado en vidrio. Lector de huellas justo en la mitad, justo en la mitad. Y cámara también ya se mueve de la popular esquina, se mueve hacia el centro. Ok. ¿Eso es bueno o es malo? Porque yo veo esquina, centro y centro allá. Pues Sony siempre los tuvo en la esquina. Ahora, realmente, realmente no es tan grave. Realmente no es problema. Cosas, el sensor de huellas está casi en la misma posición. Entonces, pues nada, hay que tener cuidado para tocar la cámara. ¿Pero le incomoda? No, realmente no. Extraño mucho el sensor de huellas lateral. Entiendo por qué lo quitan, porque pues el diseño ya no va para eso. Pero definitivamente es un teléfono muy bonito. Una nota de nuestra audiencia, ¿no? Porque todos los que nos ven desde Estados Unidos seguramente también extrañaban en algunas versiones de Sony el lector de huellas, ¿no? Sí, sí, sí. En Estados Unidos sé que tuvieron problema con el lector de huellas, pero los que sí los disfrutamos en Colombia era uno de los lectores de huellas más cómodos y naturales que podía haber. En el lado, sin embargo, este es extremadamente rápido y que esté atrás realmente no interfiere mucho. Ok. Entonces, pasan la prueba del lector de huellas todos. Sí. Adelante, atrás y atrás. Y atrás. Listo. Ahora, algo que como vemos es una tendencia es cristal y metal. Cristal. Hasta pueden ver los reflejos de las luces y todo el caso. Sí, lastimosamente hasta las huellas. Hasta las huellas. Ah, eso sí, porque prepárense para una buena limpiada de huellas. Sí. Con estas cubiertas de cristal que se están poniendo tanto. De hecho, antes de iniciar, las limpiamos, pero pues ya es lo que llevamos del video. Ya se han vuelto nada. Sí, efectivamente. Entonces, la tendencia es muy chévere, recomendable. Pónganle una carcasa o un case, como muchos lo dicen, para que cuando se caiga no se vuelvan añicos. Hay una cosa interesante. Personalmente, yo creo que coincidimos en eso, recomendamos los transparentes. Sí. Porque es que, de verdad, son diseños muy bonitos y son diseños muy cuidados. Entonces, desde ese punto de vista, el transparente guarda mucho de ese diseño y mucho de lo que se quiso hacer con materiales. Entonces, como la mejor idea, ¿no? Indudablemente, además no podemos tapar la triple cámara, triple O, ¿no? Ah, el código de seguridad en pantalla. Ah, pero es que sí. No tiene sistema de reconocimiento facial. Yo nunca habría pensado. Si era la pregunta que iba a hacer. Lector de iris, comenzando tampoco a... Ay, pero lector de iris. O sea, ¿en serio? ¿Me vas a salir con el lector de iris? No, pues yo pregunto, yo pregunto. Solamente porque, pues a la audiencia le gusta saber las opciones. Ok. Si uno no es Tom Cruise y tiene que desbloquear todo con retina como en una película de misión imposible. Pues, hombre, básicamente la huella, yo creo que la huella es uno de los sistemas más efectivos, rápidos y confiables que hay hoy por hoy. Sí. Sí. Pero, cabe aclarar que usted me estaba contando, fuera de cámaras, que este celular tiene una particularidad, ¿no? Y es que lee, inclusive, cuando se tiene grasa. Ah, ok. Hay una particularidad con el Sony del XZ1, cuando lo usamos y reseñamos gente, etcétera, nos llamó la atención algo. El lector era tremendamente sensible, digamos, si tenías las manos mojadas, si habías comido algo y tenías algo de grasa o estaban algo sucias las manos. Pero en este he notado que ese problema simple y llanamente no existe. O sea, literalmente puedes estar comiendo, pasas la huella, te lee con las manos mojadas, te acabas de lavar las manos, vas a coger el celular por cualquier cosa y es muy, muy rápido, muy potente y sobre todo muy confiable, muy todoterreno. Es un muy buen punto. Yo no he tenido que probar eso en el P20 Pro, pues, porque simplemente hago así y ya se desbloqueó. Pero, pues, y en el Samsung también con la retina. Debo decir, esto sí es una cosa, es un poquito más demorado. Sí. Reconocimiento de retina, lo hace inclusive en espacios donde la luz no es la más adecuada. Ajá. Ha funcionado. Interesante. Sí, eso, eso. ¿Y con mis gafas qué? Lo he probado con gafas y también. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Funciona, entonces, punto para estos y punto para Sony. Por tener el lector de huellas todo el torneo. Sí. Reconocimiento facial, retina. Y aprueba de todo. Sí. Otra cosa, cuando dice aprueba de todo. Ajá. Vale la pena aclarar que todos estos son sumergibles. IP68. IP68. Ajá. De eso estamos hablando. Entonces, pues, la verdad, la verdad, la verdad, el Pro es IP67, pero la diferencia no es nada. Ok. Sí, pero no es 68. No, pues, digo, o sea, ahora, hablamos. O sea, 68 es más que 67. Sí. Eso usted no lo va a ver en el día a día. Pero. ¿Te viste cómo ha estado lloviendo estos días? Sí, pero. Ok. Bueno, no, yo solo decía. O sea, un anuncio parroquial, ¿no? Ah. Por favor, no se metan con ninguno de estos teléfonos al mar. Ah, no, 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 no. Sí, resiste agua dulce, pero no agua salada. No, agua salada. O sea, mala idea. No, ok. Entonces, ahora hablemos de algo que a todo el mundo le encanta tener y cuando escasea es todo un problema, el almacenamiento. Empieza usted. Ok. Estamos hablando acá de un celular de 64 gigas de almacenamiento. Expandible hasta 400 gigas. Ok. Con una SD. Consíganla. O sea, pero, digamos, uno ya en el mercado puede conseguir fácilmente de 64, de 128 y este todavía es expandible. Hay una cosa interesante. Acá tenemos dos tendencias. No, 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 pero acá hay una cosa súper interesante. Se las voy a mostrar. Ok. Entonces, voy a sacar la SIM y necesito poner una memoria más. Sale con la uña y ya no hay ningún problema. Bueno, eso está chévere. Nada de pincito, nada de complicarse con eso, nada de eso en absoluto. Ahí sí nos fregó. Ok. Pero, debo decir que Samsung también va 64 gigas de ROM. Ok. Expandible vía memoria. Ok. Micro SD. Huawei tiene, es de otra escuela. Ajá. Nos da 128 gigas de sin expansión. Sin expansión, pero la verdad funciona muy bien. O sea, hasta ahora lo que suelo grabar mucho video. Y eso que usted es especialista en llenar memorias. Exacto. Ok. No he logrado llenarlo, entonces que eso es un buen cinto. Ok. Ahora hablemos. Y hay que ponerle a todos pinchitos para poderlo saber. Sí, las sí más. Ok, sí. No. Pero, pero bueno, hablemos de la memoria de RAM. Cuatro gigas. Bueno, cuatro gigas. Cuatro gigas en el Sony, pero ya viene el XZ2 Premium con seis gigas. Y doble cámara. Creo que eso hablamos más adelante. No sé, no sé. Yo, yo, por este lado hablo de versión de seis y de cuatro. Ajá. Sí. Y este sí puedo decir seis. Ok. O sea, no, sin complicaciones. Ok. Y P67. Ah, pero sí. Y P68. Eso no es mucho. Ok. Sí, ok. No, solo teníamos que entrar en el XZ2. Sí, sigamos hablando de otras cosas. Bien. Entonces ya hablamos de la memoria RAM, de la memoria ROM. Carga rápida, inalámbrica. Bueno. Carga rápida, inalámbrica. Bien. En el X9 Plus. Sí, también en el XZ2. En el P20 Pro no tenemos carga rápida. Digo, sí tenemos carga ultra rápida, pero no tenemos inalámbrica. Ah, ok, ok. Entonces ahí sí debo decir que pues nos quedamos cortos, pero es muy rápido. Yo les confieso que al principio yo era muy apático de la carga rápida. O sea, yo literalmente decía para qué, pero uno empieza a ver las ventanas. Sí, la carga rápida. Además que los cargadores de carga inalámbrica están bajando muchísimo de precio. O sea, es que el mercado libre... No, pero ahí estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Inalámbrica y rápida. Ok, sí, pero el asunto es que por ejemplo este combina las dos. Y uno puede encontrar cargadores realmente económicos y de verdad tiene ventajas. Tiene muchas ventajas. Hay dos tendencias, ¿no? Entonces es o cargo rápido. Sí. O la carga me dura mucho tiempo. Dos días. Bueno, en este caso debo decir que... Dos días en el XZ2. Que con el S9 sí se me ha descargado considerablemente más rápido que en el P20 Pro. Ok. Sí, porque en el P20 Pro se me ha olvidado. Muchas veces me voy de viaje y se me olvida cargada. Y duran los dos días y a veces hasta un poco más, ¿no? Porque son cuatro mil miliamperios. Ok, ok. Bueno, ¿súper válido? Una cantidad absurda. Sí, es una muy buena cantidad. Entonces, pues recuerden, carga rápida, ¿sí? O carga rápida y que no se descarga tan rápido porque la inteligencia artificial, esto va a sonar como a publicidad política pagada. Pero la verdad es que con el tiempo... Ya lo habíamos hablado una vez en un video anterior, ¿no? O sea, de verdad que lo de inteligencia artificial y mucha gente es escéptica. Incluso mucha gente es bastante crítica. Sí. Pero de verdad cuando uno los usa, cuando empieza... Hicimos en su momento la reseña sobre el Mate 10 Pro y empezamos a ver cómo en la fotografía funcionaba la inteligencia artificial y en la administración de batería y uno se da cuenta que definitivamente no es una cosa de mercadeo. O sea, no... Hay cosas bastante interesantes ahí. Sí. Hay que usarlo con tiempo pero definitivamente sí, sí, sí es una diferencia. Claro, porque va aprendiendo. O sea, afuera de la caja los primeros días ustedes dicen... ¡Qué pura carreta! Ajá. Con el tiempo sí el teléfono va aprendiendo sus hábitos y va optimizando la carga. Ah, ok, ok. Entonces creo que por ese lado estamos bien. Bien, estamos bien. Listo. Ahora, ¿qué me puede decir de la cámara frontal de su Sony? Ok, interesante. A ver, la ca... Sony tiene una particularidad, ¿no? Hay algunos celulares que los diseña para selfies, hay otros que quizás no lo diseña para selfies, pero definitivamente en el XZ2 encontramos como un equilibrio. De verdad que es una cámara muy equilibrada. Es un equivalente gran angular muy interesante. No tengo el dato acá, pero creo que está rondando por el orden de los 13 megapíxeles cámara frontal. Sí. 19, 19. No, la frontal. Ah, no. La frontal. La principal. 5. 5 megapíxeles en el XZ2, pero demasiado bueno. Ahora, desenfoca de fondo en la frontal, cosa que es espectacular. Sí, eso está interesante. Sí, eso también lo hace. Es muy interesante. De verdad que sí. Ahora, te voy a decir que en Samsung tenemos 8 megapíxeles y acá tenemos un maravilloso notch. ¿De cuántos megapíxeles? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Ocho? 24. O sea, aunque es muy criticado, me parece que para los amantes de las selfies, como ustedes... Ajá. No, ni poquito. Y como nuestro compañero Samir. Ajá. Ok. Listo. La verdad, funciona muy bien el notch. Ok. Ahora, en esta parte seguramente Andrés, por temas de conocimiento y de experiencia, puede darme sopa y seco, pero me voy a atrever a hablar de las cámaras posteriores. Ay, las cámaras posteriores. Ay, ay, ay. ¿Cuántas son? Una. Acá tenemos dos. Dos. Y acá tenemos tres. Ajá. Mucho poder. Sí, sí, sí. Es mucho poder. A ver, siendo completamente francos, yo adoré la cámara del P20. El P20... Y eso que probó. Y punto. O sea, sí, el P20 a secas. No el Pro. En el Pro debe ser una cosa absolutamente espectacular. Cosas súper destacadas. Yo, por ejemplo, también he usado mucho un Mate 9, que es un antecesor. Sí. Tiene fotografía nocturna. Por ejemplo, la fotografía nocturna no es nada nuevo, pero en muchos de estos celulares necesitas un trípode. Este me sorprendió que fotografía nocturna es de la mano con un sistema de estabilización espectacular. Eso es maravilloso. En Huawei. De verdad que lo hicieron muy bien. Me encanta. Sony. No, no, no. Esperen, esperen. No, no, no. Pasemos a Samsung. Vamos de tres cámaras a dos cámaras. Ah, bueno. Chino, coreano, japonés. Listo. Vámonos así. Samsung me gustó. Dos cámaras. Creo que mejoró en versus su antecesor, el S8, pero todavía siento que hay espacio para hacer más cosas. Sobresatura. Sobresatura. Sobresatura un poco. Sobresatura un poco. Y a veces al desenfocar, no sé, se come mechones de pelo. Pasa hasta en las mejores familias. Ok. Sí. Lo hemos visto también en Google, pero en este es un poco más evidente. Sí, sí, sí. Si el S9 Plus funciona muy bien, es una aproximación. Tenemos que reconocer que Samsung, pues, este es el segundo teléfono con doble cámara que ha sacado, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Porque después del Note 8. Exactamente. Entonces es relativamente nuevo en el mercado tiene eso. Sony, tengo entendido que viene... El XZ2 Premium, que esperamos reseñarlo también, doble cámara. La primera doble cámara de Sony. Exacto. Vamos a ver cómo se... Ojo, no es la primera vez que Sony hace una doble cámara. Porque recordemos que Sony, de hecho, es el proveedor más grande del mundo en cámaras para celular. O sea, casi el 50% de los celulares de todo el planeta tienen cámara Sony. Lo cual es muy curioso, ¿no? Sí. No, incluso ciertas marcas que uno diría, no, y tienen frutas detrás, pero tienen realmente cámara Sony. Ah, ok. Ahora, las implementaciones importan mucho, ¿no? Como... Es Sony, por ejemplo. Lo mismo pasa a nivel de las pantallas, ¿no? Y ni les digo quién hace la pantalla. Se mueren de la risa. Bravo, fanáticos de Apple. Espero disfruten muy bien su vibrio entre Samsung y Sony. Ah, ok. Pero el punto es que en este tenemos 19 megapíxeles en la cámara frontal. En una única cámara. Sí. A Pixel Amplio. Obviamente, digamos que Sony ya se bajó porque en algunos celulares llegó 21 megapíxeles y cosas así por el estilo. Y nos bajamos nuevamente. Y ahora nos bajamos, pero con el Pixel Amplio para captar mucha más información. Ese es el último grito del Amplio. Yo, sí, claro. Yo les confieso. Bueno, y al César lo que es del César. El que empezó con eso fue Samsung. Sí. El que empezó con lo del Pixel Amplio fue Samsung. Es verdad. Y con muy buenos resultados porque, si no estoy mal, fue la cámara del S8 la que la empezó a implementar y a mí me gustaba mucho. No, creo que fue el S7. El S7, ok. Toda una revolución. Pero el asunto es que sí fue Samsung el que empezó con eso y con una implementación muy bien equilibrada. Aunque, debo decir, que hay otra marca muy querida, etcétera. Que no sacan otras cosas. Sí. En donde yo vivía el Pixel Amplio, inclusive antes del S7. ¿Quién será? Hablamos de Elgin, otro coreano. Ah, Elgin. Ah, qué buena marca. Ajá. Sí. Pero, pero bueno. Hace unas apuestas muy tarde. No está ahorita en la guerra de titanes. Qué dicha poder hablar algún día más profundidad porque son cosas muy interesantes. Exacto. Volviendo a la cámara del Sony. Ok, yo confieso algo. Yo empecé a usar el XZ2 en el tiempo en que tenía el P20. Y entonces, claro, me enfrenté a un doble lente y a un lente sencillo. Y creí que el lente sencillo estaba en desventaja. Pero hay otra variable que hay que contemplar. El software. El software influye mucho. El software influye muchísimo. De hecho, aquí debo hacer como una pequeña línea divisoria. Sí. Porque eso también se ve en el P20 cuando lo comparamos con el P10, ¿no? Donde la arquitectura, sobre todo, del P20 a secas y del P10 Pro llega a ser muy parecida. Sí. Pero la inteligencia artificial y el software sacan la cara. Sacan la cara. En este, el software es una joya. Compensa demasiado bien. Usted siempre me goza por este comentario. Siempre me goza de este comentario. Pero para mí, una de las mejores pruebas que uno le puede hacer a una cámara de un smartphone es la contraluz. Ay, Dios mío. La contraluz es clave. Y Sony es indiscutiblemente el dueño de la contraluz. Funciona muy bien. Bien. Ahora, el desenfoque de fondo, a pesar de tener un único lente, mucho del argumento de un doble lente es, o de un múltiple lente, es el desenfoque de fondo. Enfocas bien y desenfocas con el otro. Pero debo decir que en el caso de Sony lo hacen tremendamente bien. El software equilibra muy bien. Los colores son muy reales. Eso es súper importante. Y luego tienes toda la potencia del mundo para editar lo que estés necesitando en un momento dado. Yo soy fanático de la cámara de los Sony. No, no. La implementación de los Sony es muy buena. Menos más nos dijo porque nadie se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta. No me importa. De hecho, esto lo estamos grabando con una cámara de Sony. Ahora, yo debo decir que los 40 megapíxeles del P20 Pro no los tiene nadie en el mercado. Eh, Lumia 1020, 41 megapíxeles, carga inalámbrica, óptica car size, ok, no, pero o sea. Leica, Leica. ¿No fue el primero? Tres cámaras Leica. No, 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 pero digo, en este momento nadie los tiene, ¿no? Porque ya es... Ok, bueno. Nokia pasó. Sí, eso sí. Y que descanse en paz. Ok. Pero al Nokia volvió con todas las ganas. Lumia, lo Lumia, lo Lumia, lo Lumia, lo Lumia, sí. Entonces ahora hablamos de 40 megapíxeles, ¿cierto? Con un poder de inteligencia artificial increíble que lo separa de su antecesor, el P10. El P10, sí, exactamente. Y para los que no son tan ávidos de la fotografía, como yo, yo soy muy aficionado, he logrado unas tomas bastante interesantes. El reconocimiento de escena. Es increíble. Esta cosa tiene modo gato, o sea, ¿qué otro celular tiene modo gato por todos los agravos? Modo persona. Sí, no, o sea, modo persona, modo flor, modo comida, modo lo que quieran, modo nocturro. Los cielos, a mí que me encantan los cielos. Modo gato. Es fantástico. O sea, modo gato, ¿en serio? Es fantástico. Esto tiene modo gato. Logra realzar. Es súper. De una forma que... Eso sí es algo que, amigos de Sony, montaron el mejor software, montaron la mejor cámara, montaron la mejor óptica, pero el app sigue siendo militar. Le faltó el modo gato. Él sí no tiene el modo gato, ¿sí? No. Y eso que son japoneses, tiene todavía más a los gatos. Debo decirte. Pero el punto es que el app, el app podría mejorar mucho más en control, porque lo tiene, o sea, estamos hablando de una cámara que graba 4K, 60 frames por segundo. Mientras Andrés... Tiene todo ese tipo de cosas y le falta un modo tan completo. Mientras Andrés va hablando de sus modos, yo les voy a mostrar cómo Huawei también simplificó su modo de cámara, ¿no? Sí, porque en la generación anterior sí era algo complejo. Sí, o sea, tocaba estar un poco familiarizado porque los modos se aparecían al deslizar hacia la izquierda y acá a la derecha, en cambio, están acá abajo, si fíjense. Muy visibles, fáciles de encontrar, en cambio en Sony es un poco... Es un tema sencillo. Y acá inclusive tengo más. Pero yo creo que es también muy de la filosofía de marca, ¿sabes? Sí. Pero podrían agregar un poquito más de cosas. Es cierto que con aplicativos de terceros y modos adicionales mejora mucho, pero se podría. Samsung también creo que ha aprendido mucho y el modo de cámara cada vez es más fácil de usar, ¿sí? No toca ser un experto para poder sacarle el jugo. Yo no estoy... O sea, sí, es cierto, no toca ser un experto. Esa es la filosofía. Pero el punto es que, digamos, es más completo el reconocimiento. Sí, sí, sí. Indudable. Es que Huawei ha hecho un trabajo increíble a nivel de la cámara para aficionados e inclusive para gente experta como ustedes. Modo gato. Bueno. Eso me dejó impresionado. Hay un punto donde Samsung me impresionó. ¿Qué será? Debo decirlo. En la cámara súper recontra ultra lenta. Y espero que no hayan notado el salto de cámara. Bueno. Vamos a retomar. Vamos a retomar. Entonces estábamos hablando de la cámara súper ultra lenta de 960 cuadros por segundo. Ajá. Entonces, en el caso de Huawei me gusta mucho. O sea, los resultados son interesantes. Se da la apertura. Uno siente que a veces se pierde un poco de resolución, ¿cierto? Sí, se pierde. Se pierde. Pero, pues, los resultados hablan por sí solos. Son muy chéveres. Me preocupa que a veces yo siento que empiezo, la cámara como que hace un calentamiento, graba, pero no tengo tanto control sobre ella. O sea, empieza a grabar unos 15 segundos, para y lo que fue afuera. Ajá. En el caso de Samsung, siento que en ese punto hay más control. Sí, porque, o sea, yo puedo decirle cuándo empieza, medianamente, él termina. Sí. ¿Y la musiquita qué? Le puedo poner a esta musiquita. A esa musiquita. Ajá. Y tengo opciones como que haga loop, que vaya en reversa, que haga swing, una serie de cosas que para muchos puede ser una bobada, pero para los amantes de los gallitos es interesante. En Sony. Espera, espera, pero hay un pequeño detalle. También se pierde un poco la calidad. Da la apertura. ¡Poco! O sea, si la luz no es buena, no le recomendamos que hagan videos en cámara lenta. No, con el Samsung, no. El Sony. ¿Qué es lo que ha pasado con los Sony? Ahorita lo hablábamos. Desde la actualización a Oreo, tenemos control. Más control. No, es que antes no lo teníamos. Antes era grababas, lo que fue al frente, en cámara súper lenta y ya. Ahora puedes alternar. Todavía existe la opción de cámara súper lenta, pero puedes combinar velocidad normal con velocidad hiper lenta y todo el caso y todo manteniendo una muy bonita resolución de 1080. El ejemplo. O sea, ahí la apertura ha ayudado bastante. Sí, grabado en una calle en Chapinero. O sea, nada exótico, nada fuera del otro mundo. Definitivamente, o sea, no es solo una cuestión de apertura. Es una cuestión de sensibilidad. Es una cuestión de velocidad a la velocidad que estás grabando también. Pero definitivamente, los resultados de la cámara lenta de Sony son tremendamente buenos. Obviamente, como todos, porque creo que los otros dos también tienen el mismo modo. Pues también tienen el modo de 120 frames por segundo, en la que ya tienes un control absoluto. O sea, grabas el video de velocidad normal y ya agregas los 120 en cualquiera. Sí, es muy interesante. Ahí se tiene muy buen control. Sí, sí, sí. Inclusive a 8 cuadras por segundo también. Sí, sí, sí. Como en el P20. Pero la gran diferencia está en súper cámara lenta, ¿no? Sí. 960 cuadros por segundo. Listo. A 1080, que es un dato importante. Listo. Ahora, ya que hablamos de ese tipo de cosas. Sí. Sí. Hay algo que me gusta mucho de Huawei. ¿Qué será? Y es que con el Emo UI 8.1, también tenemos Android 8.1. Con todas sus ventajas, seguridad y demás. Sí. Siento que a veces, pues dado que Samsung... ¿Qué le pasa a Samsung? Ahorita ha subido a Oreo, pero las actualizaciones son un poco más difíciles, se demoran más. Sí. Siento que aquí y allá tenemos actualizaciones más rápidas. Es increíble, pero es rarísimo en Sony. O sea, lo están haciendo súper bien. Los últimos han tenido actualizaciones muy raras. Sí, exacto. Pero en Sony de verdad sorprende. O sea, pero lo están haciendo muy bien y están actualizando sus dispositivos y pues es espectacular. Y eso no solo es un rumbo, ¿no? Esto es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad. Es un tema de performance. Es un tema incluso de vida de batería. O sea, no es simplemente que quieras tener por querer tener, sino que definitivamente la experiencia y el uso en los smartphones con las últimas versiones de su sistema operativo cambia mucho. Ok, bueno, hablemos de la parte de conectividad. USB-C en todos, ¿no? USB tipo C en todos. Sí, lo cual le da rendimiento. Sí. Y velocidad de carga. Puertico de audífonos. Bueno, ahí sí debo decir que Huawei nos vamos a USB-C. No hay puertico de audífonos. No hay puertico de audífonos por primera vez en Sony. En cambio, en Samsung se mantiene el puerto de audífonos. Y con unos audífonos incluidos AKG. Espectacular. Espectacular. Eso sí fue un colazo. Debemos darle el punto. Sí, sí, sí. Nada que hacer al César lo que es del César. Sí, sí, sí. A ver, como fanático del sonido, y Felipe siempre me goza de eso porque él como que no escucha música, es la cosa más extraña del mundo. Hardware dedicado de sonido, sonido HD, compatible con Bluetooth HD, que es espectacular. Y quizás, es lo más curioso de todo, no te dan la mejor app de cámara, no te la dan, pero te dan la mejor app de sonido. O sea, es uno de los ecualizadores más completos que hay en el mercado. Y de verdad, entre opciones y opciones, la diferencia de sonido es absolutamente asombrosa. Dado que no soy tan fanático de escuchar cosas con mis audífonos, aunque sí lo hago. Sí. He notado que el Wi-Fi es estable en los dos. Sí. AC, doble capa, buenísimo. Pero el Bluetooth sí siento que era mejor el del Mate 10 Pro. Imagínate. Era como un poco más estable, a veces cuando voy en un bus muy lleno, o en un concierto donde hay demasiados dispositivos, como que hace, y se tiende a desenganchar un poquito el del P20 Pro, pero vuelve. O sea, no es una cosa que se desenganche y quedamos totalmente desvinculados. ¿Y cómo te va en el Samsung? En el Samsung me ha ido bien, sí. No he sentido ese tipo de baches, pero igual la verdad le he dado más palo. Problema que no he tenido para nada en el Sony. Con la característica de que además todos lo tienen, pero es que a mí una cosa que me gusta mucho de Sony es que, por ejemplo, los audífonos HD que está sacando en este momento en el mercado, Bluetooth o NFC, o sea, son compatibles con las dos cosas y sincroniza perfecto. Ahora, los audífonos normales, los puedo usar con este, que de hecho vienen incluidos muy bonitos, los audífonos USB-C de Huawei funcionan muy bien. O sea, esto me pasa a mí por usar Bluetooth y audífonos de diferentes... Pero vuelvo, insisto, al César, lo que es del César, AKG de fábrica. Exacto. O sea, eso es... Los que son puristas y de verdad saben sobre el tema, todo el mundo dirá, ay, vámonos por unos bits. No, no lo hagan. No, bits no. Hay bastantes cambios. Sí, pero el punto es que Samsung haya decidido incluir una alianza con AKG y sacar unos audífonos AKG de fábrica, a mí personalmente me pareció un golazo. Sí, es algo muy bueno para los usuarios. Sí, muy bueno. Lo pensaron bastante bien. Bueno, ahora, creo que ya hemos hablado de lo divino y lo humano, ¿cierto? Sé que hay algo que nos faltó, pero no va a pasar. ¿Qué será? O sea, entonces, espero que la audiencia no nos lo ponga en nuestros comentarios, ¿no? Ajá. O sea, debo cerrar este video diciendo que estamos comparando peras con peras y no peras con manzanas. Sí, porque si metes una manzana en esta ecuación, queda bastante duro entender por qué cuestan lo que cuestan. No, no, no. No, sí. No, sí. No, sí, pero es un tema de... Yo, viendo estos tres totes, de verdad que todos... Son unos totes. Sí, porque son unos totes, yo siempre me pregunto por qué cuesta lo que cuesta el otro y que nadie me venga a hablar de reconocimiento facial ni nada de ese tipo de cosas. Y esto me suena a invitación. O sea, esto quiere decir que la próxima vez lo vamos a tener a Samir acá. Ah, ok, Samir, sí, claro. Yo le ando a manzana. Evangelista de Apple total. Sería muy interesante. Van a oír la palabra ecosistema bastante. No sé, pero... Pero la palabra ecosistema no solo se va a oír ahí, sino la oímos acá. No, es que, ¿sabes? Lo estamos empezando a escuchar en muchas cosas. Mucho, mucho. Y Huawei también tiene... Huawei, por ejemplo... Tiene un sistema bastante interesante. Tiene un sistema de almacenamiento en la nube, tiene un sistema de apps propios. Sony está empezando a integrar plataformas propias, apps propias. Además de que Sony, pues... Sony no es solo smartphones, entonces lo puede desemparejar con una cámara, con una barra de sonido, con un televisor, con un montón de cosas. Entonces, ya incluso en otras plataformas, estamos empezando a hablar de ecosistemas. El ecosistema es súper importante. Sí, es cierto. Además que los que hacen toda la parte de conectividad y networking, pues... ¿Quién mejor que ellos para tener un teléfono que se conecte y tenga muy buena señal? Bueno, es cierto. Posiblemente... Huawei también. Independientemente de su proveedor de internet, con lo que sea que nos estén viendo en este momento, posiblemente la señal y los bits estén corriendo sobre una arquitectura Huawei. Y quiero cerrar... ¿Y les voy a dejar algo para que lo piense? No, yo le voy a poner una pildorita antes de ir. Un pequeño detalle y es... ¿Qué garantía tiene su teléfono? Un año. ¿Un año? ¡Dos años! Es cierto. Y con un agravante, ¿no? O sea, si a usted se le daña su teléfono en la casa o en la oficina, ¿Sony va a arreglárselo allá? No, yo tengo que ir a Sony. Sí, no estoy mal Samsung tampoco. Y prepárense para la fila. Pero, en el caso de Huawei sí. Sí. Es un soporte en sitio. Van y me lo arreglan a donde estén. Esa yo creo que es algo interesante. Contra eso no podemos... Felipe, hemos hablado mucho... Ese mito de los celulares chinos... Ya no aplica. No, no, eso ya no aplica. No, ya no. O sea, a menos de que te vayas con la marca más rara del universo, pues que obviamente uno sí tendría sus dudas y todas las vainas, pero uno encuentra hoy en los celulares hechos en China. Claro que ese celular no es hecho en China. Pero el punto es que uno encuentra de las marcas... Y este, pero uno encuentra en las marcas hechas en China, las marcas propias del país. Eso del celular chino, ¿por qué no lo han dicho? O sea, hoy nos lo dicen en los comentarios, etcétera, mucha gente cuando definitivamente nada que ver. O sea, uno ya encuentra garantías buenísimas, calidad, servicio y respaldo tremendamente bueno. Y en máquinas muy buenas. Increíblemente. Tanto que se atreven a dar... Dos años de garantía. Esa es la confianza que se tienen y eso es mucho. Y el soporte local. O sea, no toca mandarlo de vuelta a otros países ni llevarlo por barco. No, es a caminos, vamos a su oficina. Sí, eso es bueno. Con unos tiempos de respuesta increíbles. Que también, bueno, también siendo justos, tienen sus propias tiendas y sus propios servicios locales. Tampoco es que... Por eso son unos titanes, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y ya pueden llevarlo... Y hay mucho experto en los almacenes, ¿no? Que te enseña, te configura y todo. Última pildorita. A ver, este. Cuando usted ve películas, videos en YouTube o juega, ¿sus celulares responden? Ay, no, su celular vibra. Sistema de vibración dinámica. Muy interesante, ¿no? Yo no voy a comentar nada respecto a lo que Andrés y la vibración son uno. Sony tiene toda la experiencia del mundo con el DualShock en los PlayStation. Integran esa tecnología acá. Entonces, obviamente, uno la tiene que configurar. O sea, dejarla prendida por defecto no tiene mucho sentido. Pero en los videojuegos se estrella el carro y el celular efectivamente siente. Y eso me gusta mucho porque definitivamente entretenimiento es de lo que se trata de este teléfono. ¿Quién soy yo para juzgarlo, Andrés? Sí. ¿Quién soy yo? No vibra, no vibra, no vibra. Bueno, amigos, los esperamos en texetera.com. Un gusto, que les vaya bien. Y si después de esto tienen dudas, que esperamos que no porque fue muy largo, avísenos. Ok, un gusto, chao.